Habitantes de la colonia Valle de las Flores y Hacienda Las Margaritas en los límites de Apodaca y Guadalupe viven en medio del polvo y entre penumbras. En penumbras, caminando sobre tierra y respirando el polvo que sus pasos levantan. Así es el andar de cientos de personas diariamente sobre carretera a dulces nombres en los límites de Guadalupe y Apodaca. ¿Y cómo le hace para llegar con los zapatos limpios, oiga? ¿Nunca? No, pues nunca. Nunca llegamos con los zapatos limpios. ¿Qué es lo que piden? Pues de hecho aquí, las banquetas. ¿Que arreglen? Que arreglen bien. La señora Olga está cansada de llegar empolvada y con dolor en el pecho por respirar tanta tierra al caminar. Esto ya tiene años esto, ya tiene años que está así este maltratado aquí el terreno. ¿Y qué le pedían las autoridades? No, pues yo digo que una ampliación aquí va, una modificación aquí va. Ahora que está, ahora de locovía va. Los vecinos de las colonias Valle de las Flores y Hacienda Las Margaritas, ubicadas en los límites de Apodaca y Guadalupe, se sienten excluidos del progreso. Es el cruce de la calle Girasol y carretera Dulces Nombres el que marca la diferencia entre un sector y otro. Además, el tráfico se hace más lento. Pareciera como si fueran dos mundos, ¿no? Que estén divididos por esta calle. Exactamente, de aquí para allá es una cosa y luego ya de aquí para allá es otra. Inclusive si ustedes se van para allá, si se van a ver la fila hasta el crucero de Dulces Nombres, por allá. Todos los que venimos de Juárez, Apodaca, Pesquería, aquí se junta. 15, 20 minutos, aquí te avientas la vuelta, en serio. Falta más señalamientos viales, más oficiales realmente. Porque con esta ecovía nos ahorcaron todo el tráfico aquí. La carretera Dulces Nombres es usada también como vía principal de unidades de carga pesada que buscan salir o entrar de la carretera Monterrey-Cadereita sin pago de caseta. El cruce de la calle Girasoles y Dulces Nombres este martes será testigo de la inauguración de la ecovía. Unos viajarán en camiones modernos, otros seguirán caminando entre polvo. Con imágenes de Edgar Aguirre, Rox García, Noticieros Televisa.